Buenas a todos gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Davos en Ace, como pueden observar hoy tengo el privilegio de poder charlar nada más y nada menos que con el gran Juan Sebastián Verón ¿Cómo andás Brujita? Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder charlar de fútbol con vos y vamos a repasar tu gloriosa carrera hoy Bueno, te presentaste como Davos, yo te conozco como David, así que... ¿Cómo te gusta que te digan? Como vos quieras, vos decime como quieras, Davos, David David, un placer, mi gusto es mío, eh No, por favor, por favor Bueno, esta sección la he hecho con varios futbolistas, hoy toca tu turno, gracias a Dios Vamos a repasar un poquito toda tu carrera Empezando por donde empezó tu carrera, justamente que fue, se podría decir, en el Club de Tus Amores Estudiante de La Plata en 1993 hasta 1995, que te tocó una época complicada de estudiantes Y yo la época de estudiante, en el 82 era muy chico, o sea que lo vi a estudiante siempre pelear en las difíciles, como se dice Y me tocó, sí, vivir un descenso, como marcaste vos, así que una etapa complicada, ¿no? El paralelismo entre el inicio en el fútbol, el juvenil es la parte para mí más linda en el fútbol Y obviamente vivir una etapa como hincha, no tan linda Para, perdón que te haga una repregunta, ¿lo más lindo del fútbol es ser juvenil? Y la época infantil, juvenil, donde no tenés responsabilidades, donde te importa poco El resultado final te modifica poco más que ser momentáneo Es una época donde el crecimiento, donde el sueño genuino de llegar a ser está y muy presente Y el camino que recorres Yo hoy mantengo amistad desde los 5 años en el club Y eso te marca una etapa, Dante, para mí la mejor, o sea, desde la inconsciencia, ¿no? Bueno, y en la B nacional igual se dieron campeones con récord de puntos En la temporada 1994-95 y regresaron inmediatamente a la primera división Así que si bien fue un año complicado, es difícil también volver enseguida Más con la exigencia de un equipo grande que tenés que volver enseguida, no podés quedarte mucho tiempo Sí, 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 obviamente esa es la lógica Muchas veces no se da, vos ves hoy el campeonato nacional Y que hay muchos equipos importantes de los grandes Que han luchado hasta campeonatos en la A y siguen en la B Digo, tiene muchas dificultades, muchísimas La verdad que lo que pasó en el club ese año fue... Bueno, llega gente del riñón como Eduardo Manera y Miguel Russo Acompañado por también un cuerpo técnico que eran todos muchachos del 82 ex Y se conformó enseguida un gran grupo, un gran equipo, una buena base Y volvimos por suerte, volvimos rápido Y eso facilitó, me parece, también el andar del equipo y del club Bueno, jugaste pocos partidos en la partida del 95 y ahí te fuiste a Boca vendido por 3 millones Después, obviamente, cuando retomemos Estudiantes ya por el 2006 Vamos a seguir hablando de este equipo Pero tu primera etapa te fuiste a Boca para pelear el campeonato, para salir campeón En el 96, justamente, y tuviste la suerte de jugar con jugadores importantísimos Y sí, 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 o sea, lo que me dio Boca para lo que vino fue importante Para lo que vino en mi carrera en el fútbol europeo Si bien estuve poco, me tocó también vivir Y una linda etapa, más allá del resultado Porque, bueno, pude encontrarme con jugadores importantes en ese momento del campeonato argentino, internacional Bueno, ni hablar mundial, ¿no? Porque compartí equipo con Cani, con Diego Compartí equipo con un gran amigo como el Kili González Y después, grandes relaciones y personas también dentro del plantel La verdad que fueron 6 meses muy intenso Muy vivido y conociendo sobre todo un mundo A nosotros que por ahí venimos de equipos que tienen un submundo Si bien importante, pero lo que significa a Boca en este caso Es difícil por ahí de encontrarlo en otro lugar Y lo que significa a Boca con Maradona encima Sí, bueno, vos jugaste clausura en el 96, 37 partidos y metiste 4 goles Hay un golazo a Huracán, un gol a Argentino Junior Un lindo gol a San Lorenzo Pero un gol increíble justamente a Estudiantes de la Plata Que no lo festejás La clavas en el ángulo, se te cuelga el Diego y vos mirando para abajo Sí, sí, sí Siempre trato de mantener el respeto sobre todo Pero bueno, Estudiantes obviamente tenía otro significado Y no lo podía gritar más allá de que teniéndolo al Diego colgado La tentación estaba No, y aparte en ese partido los dos goles de Estudiantes los hizo Palermo O sea, fue el mundo al revés Palermo para Estudiantes, Verón para Boca Bueno, sí, bastante premonitorio en el caso de Martín Y después por su historia con Boca, ¿no? Que fue increíble de película ¿Y qué te queda de tu primer ciclo en el fútbol argentino Antes de pasar al Sampdoria con 21 años? Tanto en Estudiantes como en Boca ¿Qué te quedaron de esos años? Y bueno, esto que te decía Primero el sueño de llegar a jugar en la primera del club Más allá de la situación Vivir esa etapa del descenso De esa refundación del equipo Volver a primera Y después ser pretendido por un club grande Y poder llegar y tener un buen rendimiento Porque de hecho de ahí me vende Me vende Boca Pero bueno, también me ayudó primero Obviamente por el sueño Y por las ganas de compartir con Maradona un equipo También compartir con muchos otros jugadores Que a mí me tocaba en su momento Hasta verlos por televisión Y tenerlos de compañeros También muchas veces de consejeros En un momento, digo No es fácil convivir en un vestuario Como era ese vestuario Y la verdad que yo siempre me llevé De todos algo Y sobre todo buena gente Más allá del resultado, ¿no? Que después el resultado en definitiva Muchas veces no refleja Lo que pasa adentro de un vestuario Sino que refleja también un poco Lo que pasa adentro de acá Que fue un andar bastante irregular del equipo Pero la verdad que una experiencia increíble Y bueno, ahí justamente pasamos a la liga italiana Al Sampdoria Se puede decir que la liga italiana fue tu liga en Europa Porque has estado en varios clubes Me acuerdo que en una entrevista dijiste Que es tu liga favorita de Europa también La Serie A En el Sampdoria llegaste a los 21 años Y te fue bastante bien en el Sampdoria Para la primera impresión que tuviste en la Serie A Y te hiciste conocer capaz Más que nada por los italianos Jugaste los 21 a los 23 años Y hay un gol puntualmente Que le hiciste al Perugia De volea de primera No sé si te lo acordás Me acuerdo, me acuerdo 5 a 2 Por favor Ese gol es una locura Mal Sí, era En realidad siempre fue una jugada con Sinisa Con Sinisa Mialovic Que en paz descanse Un gran amigo Que practicábamos, ¿no? De córner O yo de la derecha O el de la izquierda, ¿no? Y uno esperaba generalmente afuera del área Ah, o sea, ¿ese gol se practica? La practicábamos, sí La practicábamos Yo generalmente me posicionaba afuera Pero él no quiere tirarme la pelota Sino que tira una pelota Bastante con comba Muy alta Y me cae a mí En eso no hay que dudar Hay que pegarle Como viene Y que sea lo que Dios quiera Como viene Bueno, quedaron sextos en la Serie A Jugaste 68 partidos En el Sampdoria en dos temporadas Creo que fue una buena temporada Sí, sí Y como todo Digo, vos llegás a un fútbol O yo llegaba a un fútbol Obviamente que conocíamos Para mí en ese momento Creo que para todos Era la mejor liga En el mundo Muy difícil Una liga donde Bueno, a muchos les costó adaptarse Irse a otros lados Al principio no fue fácil No es fácil Eso te quería preguntar ¿Cómo es eso de pasar de vivir De Argentina a Italia? No solamente en lo futbolístico Sino también en lo cultural En ser un pibe Que viviste toda tu vida en Argentina Y de golpe estás viviendo En Italia Miles de kilómetros de tu familia ¿Cómo fue eso para vos, Juan? Claro, claro Bueno, eso de Pasás de vivir con tu familia A vivir solo Pasás de no hablar el idioma Más allá de lo cercano Que es el italiano De estar solo Yo no tenía compañeros Que hablen castellano En el equipo Sino que me comunicaba Por ahí con Hernán Con Crespo Con Néstor Sensini A veces con Batti Por teléfono Teléfono fijo Otra época Otra época Exacto Otra época Donde las redes no existían Y bueno Nada Era otro mundo para mí Otra vida Y de a poco También el ambiente me ayudó Me ayudaron mis compañeros Y ahí donde empecé A adaptarme mejor al fútbol A entender el fútbol De otra manera Yo digo siempre Que aprendí mucho Y creo que aprendí A jugar en Italia Y bueno Ya a partir de ahí Ya más a fines de año Estaba adaptado Y bueno Esto es la adaptación Al ritmo de vida Otra disincrasia Otra Otro estilo También Y otro estilo De fútbol Nada Dicho que De a poco Pudiera retomar O empezar a retomar Sí mi carrera Bueno Hablando de tu carrera Después justamente Pasaste al Parma En el medio Estuvo el famoso Mundial del 98 Que lo vamos a repasar Al final Con todo lo que vendría De hacer la selección Pero bueno Ese Mundial Tucho fue increíble Ahí pasamos al Parma Donde ya empezaron los títulos Campeón de la Copa de Italia Campeón de la Copa de la UEFA Cuarta en la Serie A Y un equipazo Aparte Un Buffon y un Cannavaro Que terminaron siendo después Jugadores históricos Del fútbol italiano Y del fútbol mundial Y que en esa época Por lo menos Cannavaro estaba empezando Buffon también Dando sus primeros pasos En la élite del fútbol Bueno También estaba Turán Crespo Chiesa Prilla Sensin Y Balbo Pero ese equipo del Parma Que tan marcado Quedó también por los argentinos Por la cantidad de argentinos Que había ¿Qué me podés decir De ese equipazo? Que consiguió dos títulos Sí Y No sé Cuando vos vas a un equipo Te encontrás Con ciertos jugadores Obviamente tenés una expectativa Pero después Esa expectativa Con los partidos Empezó a cristalizar Sobre todo Porque empezó a Hacer ver Un buen equipo Un equipo Que realmente Entendía Lo que quería el técnico Y también creo que Potenció lo que tenía Como jugador Ya con otro esquema Ya jugábamos con Con tres en el fondo Y yo Bueno un poco Un poco más adelantado Y la verdad que Terminó siendo Un gran año Podría haber sido Yo creo que mejor Muchas veces digo Cuando hablas No sé De Boca Con él Que es tu equipo Vos cuando llegás a Boca No necesitas Que te digan O tener que ayudar Tanto Para que el jugador Sienta que tiene que salir Campeón Esa responsabilidad Ya te la genera El ambiente Te la genera Digo la camiseta La general El hincha En equipos como El Parma Que son equipos más chicos Con otra mentalidad Con otra Hasta mentalidad de público El ambiente Eso no te empuja No te lo hace sentir Muchas veces Es difícil llegar A ciertos objetivos Y bien que pudimos Llevarnos a la Copa Italia Y digo La Copa UEFA Porque el campeonato Estuvimos ahí Y esto Si el ambiente La presión No hubiera sido otra Yo creo que Podríamos haber peleado De campeonato Bueno en la serie Quedaron cuartos Después tuviste la suerte De ganarla Con la Lazio Pero siguiendo Con el Parma En la Copa Italia Metiste un gol clave Y un golazo Inclusive En cuarto de final Contra Udinese Y un golazo Al Inter en semis Fue una participación Importantísima En cuanto al gol Que no es Tu función principal En un equipo En esa copa Que tan festejada Fue por el Parma En ese momento Aparte el Parma Fue un equipo Que quedó Viste después Marcado Hay videos Donde hablan del Parma De los 90 Y te muestran Los jugadores que hubo Y los títulos que ganaron Y después de eso Bueno lamentablemente Nunca más pudieron Lograr algo importante Sí, sí Sí, fue un equipo En esos años Que se decía Que eran Estaban las siete hermanas ¿No? Que era Juventus, Inter, Milan Roma, Lazio Fiorentina Parma Así que ¿Qué pasos cabían Las serianas entonces? De hecho Si vos ibas No sé El Brecia El Brecia jugaba Roberto Vallo Pirlo Roberto Baroño Creo que estaba Luca Toni delantero O sea Había equipos también Fuera de esos Que te nombré Que estaban bien conformados O sea que eran Equipos difíciles Había jugador de visitante No era fácil Digo Imponerse en el campeonato italiano En ese momento También fue Muy difícil Y el Parma Lo que logró Fue meterse Ahí en el medio ¿No? De una ciudad Chica De cien mil habitantes Digo Haber traído Jugadores como Stoico Asprila Cannavaro Había firmado O estuvo Figo En su momento Muy cerca O sea que era Un equipo que Obviamente Desde lo económico Empujaba Pero también Digo Había conformado Un buen plantel Un buen equipo Y te queda Un muy lindo Recuerdo Del Parma Imagino ¿O no? Muy Muy Sí Fusté feliz En esos dos años La verdad que Yo desde mi llegada A Italia Y bueno Lo vamos a repasar Pero en Parma La pasamos muy Muy bien Era un hermoso Grupo Pasamos un gran año Porque aparte Lo que tenés Que pasas mucho tiempo O sea Jugás domingo Miércoles Domingo De viaje Si eso El grupo No acompaña Como que Se hace medio tedioso Se nota dentro De la cancha Eso Es clave Que el grupo Esté unido Fuera de la cancha Para que después Hace resultados Ahí como que Discrepo un poco Si tiene que haber Un objetivo común Y el jugador Tiene que estar Detrás de ese objetivo Más que sea Del objetivo personal Que tiene cada uno Porque obviamente El ego Está Pero si el ego Sobrepasa Al jugador Y a ese objetivo Obviamente se pone difícil Ahora Si eso está De vos no tenés Digo Relaciones muy fluidas Dentro del plantel Con todos Pero el objetivo Está Y cuando salís A la cancha Que está al lado De tu hermano Por más que no te lleve bien Digo Llegás igual Depende mucho Del jugador ahí ¿Y a qué se debe La decisión De ir al Lazio En el 99 Justamente Que ahí empezó Una historia de amor Creo yo ¿no? Con ese equipo Teniendo en cuenta Lo que lograste Y sobre todo El técnico El técnico Bueno estaba Roberto Mancini Estaba Sinisa Mijajlovich Que fueron Un poco Si querés Mis mentores Cuando llegué a la Samp Y eso Fue lo que Lo que traccionó Y obviamente En esto De que te hablaba De las siete hermanas La Lazio Era como el Parma Obviamente Mucho más Masivo Porque en una ciudad Como Roma Donde se respira Fútbol Es más grande El Lazio Que el Parma Exactamente Y otro Ambiente Y bueno Y eso Es un desafío Obviamente Era un desafío Para mí Pero bueno El tener También gente conocida Como me atraía Estaba Matías Almeida O sea Era un lugar Que me convencía Y me llenaba Los casilleros Bueno Apenas empezás En la Lazio Justamente El 27 de agosto Del 99 Jugás en la famosa Supercopa Europea Contra el Manchester United Que venía a ganar El triplete Venía a ganar La Champions La FA Cup La Premier Y la gana el Lazio Esa final 1 a 0 Un gol del Chino Y vos como figura Del partido Ese partido Fue un partido Clave en tu carrera Porque le ganaste Una final europea Va Le ganaste El Lazio Le ganó Con vos como figura Una final europea A un equipo Que parecía invencible Si La verdad que Fue una sorpresa Generalmente Los equipos ingleses Tienen otra Otra preparación Y creo que nosotros Llegamos Hasta mejor Si querés Pisados A ese A ese partido Para nosotros Creo que como Como equipo Fue una Demostración De lo que Podía ser El plantel A lo largo del año O sea Vos decís que United subestimó Mucho ese partido En la previa Ay no sé Si lo Si puede ser Digo también Haber ganado Tres copas Tan importante Que no había pasado Nunca O Bueno ahora No fue el primer Equipo inglés En ganar el triplete Inglés Claro Digo también Puede haber sido De que Un poco Se hayan relajado Después Con el tiempo Conociéndolos No No pienso lo mismo Pero Pero bueno En ese momento Pudo haber quedado Esa sensación Después Se dio la serie A También Después de 24 años Que el Lazio No la ganaba Se dio Con una participación Importantísima tuya De 34 partidos Tu jugaste 31 Metiste 8 goles ¿Con qué gol te quedas? A un olímpico Al Verona A uno de tiro libre A la Roma Y el gol del título El de penal Hay que elegir uno El de la Roma El de tiro libre Golazo Buen gol Y aparte El significado Nosotros no veníamos No llegábamos bien A ese partido Y a partir de ese partido Se da un poco La remontada A la Juve Nosotros ahí quedamos A menos 6 Vamos a Turín Y le ganamos 1 a 0 Con gol del Cholo Con gol del Cholo Así que bueno Ese para mí Tiene un significado Que sea la parte De lo que significa Para el Romano También el Clásico Fue de los equipos Donde más cómodo Te sentiste en tu vida Esa serie A Específicamente Las estadísticas Son 31 partidos 8 goles 11 asistencias Y un nivel futbolístico De toda la temporada Jugando constantemente Un nivel bastante alto De lo personal te hablo Sí, sí La verdad que me sentí Muy bien Porque aparte Esto La importancia del técnico De hacerte sentir Importante Y yo siempre Me sentí Cómodo En ese rol Un poco Te hablaba De la inconsciencia Cuando sos chico Y cuando vas creciendo Las responsabilidades Y bueno Y ahí el técnico Me dio esa responsabilidad Y me sentí cómodo Pero aparte De todo eso Todo tiene que ayudar Te tiene que ayudar El técnico Te tiene que ayudar El equipo Y el ambiente también En definitiva Terminás ganando Un título El título más importante Después de tanto tiempo El segundo Scudetto Del Alasio Básicamente Por eso Porque se da Una conjunción De esas tres o cuatro cosas Sí, inclusive El Alasio Hice 72 puntos Y el Alasio Hice 71 Así que fue Una seriedad parejísima Y estando en Italia No tan lejos de Argentina ¿Ayuda que dentro Del plantel Haya argentinos Como en este caso Que estaba Crespo El Piojo López El Piojo López Roberto Sanzini Y el Cholo Esa creencia Un título puede tirar Al otro Como se dice Y tenés esa costumbre Y esas ganas De seguir ganando De hecho Bueno ganamos Peleamos el campeonato Lamentablemente Tuvimos un arranque No bueno Pero peleamos el campeonato Con el segundo año Donde vos dijiste Que llega el Piojo Y llega Hernán Y bueno después Yo ahí Me fui Pero sí Fue un gran año La verdad que Increíble Bueno en un año Y dos meses Ganaron cuatro títulos Incluida dos finales Al Inter Una final de United Y una a Judetto Dejando segundo A los Juventus O sea Para el Lazio Eso fue Para cualquier equipo Eso es increíble Creo que Es difícil El ganar Después de ganar Seguir con la ambición Y con la mentalidad De querer seguir ganando Sin salvando las distancias Pienso ahora En la escaloneta Por ejemplo Que ganó la Copa América Ganó el Mundial Y es difícil Tener de vuelta La hambre Y la mentalidad De tener que volver A ganar la Copa América De tener que volver A ganar el Mundial Eso parece joda Pero capaz Salir campeón Te saca la mochila Pero también Perdés un poco De ambición Y de hambre Sí A ver Por ahí no No sé si te saca Tanto la ambición O el hambre Yo creo que Lo peor Como te decía En estos equipos Vos Milan Los equipos grandes Vos ganás Tenés que seguir ganando O sea No tenés Descanso Exactamente No tenés otra cosa La Lazio Después de haber ganado Un Scudetto Después de 24 años Tranquilamente Vas a quedar en la historia Pase lo que pase Y el jugador Se puede llegar a relajar Eso puede pasar O sea Tiene que venir de ahí El técnico Tiene que seguir el plantel O Mismo 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 El ambiente De no De no Relajarse Eso Por ahí es el miedo Que hay En estas circunstancias Relajarte Porque después No es fácil Construir No solo un equipo No es fácil Construir Un equipo Que pueda En el tiempo Ganar Y seguir con esa mentalidad Para seguir ganando Después de eso Te fuiste Para la Premier League Para lo que es Actualmente La mejor league del mundo Bueno Por lo menos para mí Te quería preguntar Primero Bueno Te fuiste al Manchester United En el 2001 Primero ¿Qué diferencia Principal notaste Entre la Serie A Y la Premier League? Y La dinámica En el juego La preparación Y también La manera De vivir el fútbol ¿Cuál es la diferencia Entre Italia e Inglaterra A la hora de vivir el fútbol? El inglés Vive El fútbol El día del partido El italiano Vive el fútbol Toda la semana Vos en Inglaterra No tenés periódico Un diario que diga No sé La Gaceta de los Port O qué sé yo O otro Deportivo Que esté todo el día O todos los días hablando En Inglaterra no existe eso Existen tres páginas Generalmente las últimas De los diarios Y ya eso Como que Te genera otro tipo de contexto Y el respeto También Digo La vida Si querés privada Del jugador No es alguien Que te vaya a molestar O que te vaya a tosigar O que te recrimine Si te encuentra por la calle O te diga algo En algún restaurante O qué Sino que a mí me ha tocado Perder partido Salir Y firmar autógrafos O sea Más allá de Como debería ser Básicamente Sí Para mí No es ni un extremo Ni el otro Siempre hay algo Me parece intermedio Sí, obvio A ver Si perdés un clásico 4 a 0 No vas a salir al día siguiente Exactamente Por la calle Pero bueno Y también que te quería preguntar Cuando vos te vas al Manchester United Te vas por 42 millones de euros Siendo la transparencia Más alta en la historia Del fútbol inglés En aquel momento Sí, sí Eso Te genera más presión A la hora de jugar Sentís que tenés que demostrar Más que los demás Debido a que sos el jugador Más caro de la historia ¿Cómo lo sentís? Porque algo similar Está pasando Capaz actualmente Con Enzo Fernández en el Chelsea Que si bien no es La venta más alta en la historia Ha costado más de 100 palos Una barbaridad Y como que todos le exigen más a él Que a otros futbolistas Capaz Sí, bueno, bueno Sí, obviamente El precio para mí Termina siendo A mí Lo que me pasó Un número No era algo que Me pesara O que pensara Ahora Sí, creo Y esto sí Lo que me pasó a mí El cambio de fútbol El cambio Por ahí De una De preparación No tuve La continuidad De juego Me parece que eso La continuidad en el juego O sea Yo tenía partidos Buenos Muy buenos Y partidos malos Y volvía de nuevo Y bueno Malo Muy bueno Entonces Era ese regular Termina siendo irregular Y eso en el futbolista Digo Desde lo que me exigía Como futbolista O lo que quería No era algo que me gustara Porque no me habían Tampoco contratado Para eso O sea Habían contratado El jugador del Alasio El tipo que Digo Te jugaba Todos los partidos Por ahí A un cierto nivel Y no con tantos altibajos Bueno En el Manchester United Capaz El teatro No lo sabías Porque nunca te lo pusiste a pensar Es el segundo equipo Donde más partidos jugaste Obviamente En primer lugar Estás tú antes United con 82 partidos Y después sigue Alasio con 79 A ver Son tres partidos de diferencia Pero United Terminó siendo El segundo equipo Donde más partidos disputaste Y tuviste la suerte De ser campeón De la Premier League En el año 2003 Sí, sí Bueno Pero te repito Más allá de los partidos Muchas veces La cantidad Es un número Y yo voy más A la calidad Del partido O del juego Y a la continuidad Y sí La realidad Que también Caí en un gran Gran plantel Por ahí esto Tuve muchos altibajos Y terminamos siendo campeón Era algo inevitable Un gran plantel Habíamos estado ahí El primer año Y el segundo Pasó lo mismo Y en definitiva Terminamos ganándole El torneo al Arsenal En las últimas fechas Bueno De la fecha 21 A la fecha 38 18 partidos invictos 15 victorios Tres empates Y justamente al Arsenal En Old Trafford Diría le ganamos Porque yo soy del United En Europa Pero queda medio fantasma Viste ser hincho De un equipo europeo Le ganó Le ganó El United Al Arsenal Con un gol tuyo Con un gol Exacto Sí, sí Un gol importantísimo A ver United y Arsenal En esa época Eran los dos mejores equipos Sin dudas De Inglaterra Durante ocho años La Premier era O para United O para el Arsenal No había otro equipo Era más para el United Que para el Arsenal Pero competían Y la realidad Al Arsenal Un equipazo Vos sentías Que en esa época Era inevitable Que United Gane la Premier Era muy Muy difícil Muy difícil No No había Y para mí no hay Si bien Obviamente Hoy con mucha inversión Y también con una apuesta Muy grande Interna De la televisión Con los clubes O sea Es un tema Para discutir Y para hablar Pero lo que pasó ahí Es que el United Se adelantó A lo que hoy Posiblemente Sea el City Y Cres Siempre Siempre Los equipos Los grandes equipos Tienen una gran base Una muy buena base De jugadores Internos Y eso es lo que generó El United Con Ferguson A la cabeza Y lo reforzó También en el tiempo Cuando eso se fue Disolviendo Y que el técnico se fue Cuando no preparás Esa transición Muchas veces Es perjudicial Muy perjudicial Y lo está pagando Hoy el Manchester Bueno Después Te fuiste al Chelsea Que jugaste una temporada Únicamente 14 partidos Y dijiste dos frases En su momento Que al día de hoy Las recuerdo Y quería preguntarte Una fue que te resultó Mucho más difícil Vivir en Londres Que vivir en Manchester Y otra fue que Ojalá Te lo haría textual Dijiste Ojalá me hubiera quedado Más tiempo En el United Sí Es que tuve la posibilidad De quedarme Y decidí Que fue Chelsea Sí Te decía que muchas veces En esas decisiones Por ahí la evaluación También tiene que ser más Digo más amplia Si bien Fui a un lugar Como Chelsea Que me trataron bien Fue algo fundacional Porque era el primer año De Roman De Abramovich Que compra el equipo La realidad Que no fue No fue bien Pero en esto De la continuidad De altibajo Siempre me quedó Esa espina De podía haber dado Podía haber estado Más tiempo En el United Seguro Y haber dado O haber dejado Por ahí Otro tipo De imagen Pero vos Decidiste irte El United Al Chelsea Podrías haberte quedado Como vos dijiste Una temporada más Igual el Chelsea En 2005 En 2006 Ganó las dos Premiers O sea Como vos dijiste Fue el primer año De ese muchacho Y después arrancó Al Chelsea A ganar Premiers A jugar a semilla de Champions A jugar a final de Champions No es que te fuiste Un equipo A probarte Fuiste un equipo candidato Pero es verdad Que el United Con todo lo que genera En mi opinión Es el más grande de Inglaterra Capaz que Ars Ahí era una mejor opción Sí Más que eso Y obviamente Siempre agradecido A los equipos Que confían Hoy a la distancia Me podría haber quedado Algún tiempo más Porque sabía Que mi nivel Era otro Desde mi perspectiva De lo que sentía yo En relación a mi carrera O a mi fútbol ¿Y por qué dijiste Que te resultó Mucho más difícil Vivir en Londres Que en Manchester ¿Eso también fue influyente? Sí Por la calidad de vida Y también creo Mucho por el grupo Yo no llegué Cueve 14 partidos Ahí tuve la lesión En la espalda Me operé Estuve mucho tiempo afuera La realidad Que no llegué A vivir Un año completo Fue mejor Mi experiencia En Manchester Como vida Que por ahí La que estuve en Londres Y ahí Se cerró tu etapa En la Premier League Porque volviste A la Serie A En este caso Al Inter ¿A qué se debe Que estabas Por así decirlo De club en club Como dos temporadas O una temporada Y te cambiabas A otro equipo En Europa No es que nada Porque acá jugaste Muchos años En Estudiantes En La Plata Sí Siempre lo tomé Como desafío Como prueba De probarme Nunca me gustó La comodidad Digo A mí me gusta Estar siempre En movimiento Mismo hoy Y en mi carrera Me pasaba Lo mismo O sea Ya cuando entraba En el segundo año Y me iba Dentro de todo Me iba bien Y que la gente Te quiere Y que Como que Empiezo En mi cabeza Esto de Comodidad Y me voy a chanchar Bueno Buscaba Otro O otro fútbol U otro equipo Porque el empezar En otros equipos Meterte en un plantel Como puede ser El de No sé El de La Lazio En su momento O el de Manchester O el del Inter Con figura Bueno Tenés que imponerte Tenés que Digo Hacerte Ganarte el respeto El respeto a la gente También Al público Y eso Siempre Un estímulo ¿No? De Bueno Ya está acá Hice lo que tenía que hacer Me fue bien Bueno Vamos a otro lugar Y probamos Y terminó saliendo bien Porque has ganado títulos En casi todos los equipos En el Inter mismo Jugaste del 2004 al 2006 Conseguiste cuatro títulos Dos Copas de Italia La del 2005 y la del 2006 La famosa Supercopa de Italia A la Juventus En el Arragué Con el gol que metes Probablemente uno de los goles Más importantes de tu carrera ¿Es o no? Sí, sí Como goles En una final Aparte Y con el significado Que tiene para Inter Y Juve ese partido Sí Y también La Serie 2006 Que bueno Sabemos que la Juventus Hice un 90 y pico de puntos Pero pasó lo del Calciopoli Y se lo adjudicaron al Inter Es raro eso ¿No? Vos como jugador ¿Te sentís campeón O no te sentís campeón De esa Serie? Mirá Lo tomás Pero bueno ¿La medalla la tenés? La medalla no la tengo Yo me vine para estudiante De hecho ¿Nunca te la mandaron? No, nunca me la mandaron No, nunca me la mandaron Joder de puta De hecho De hecho No, pero no pasa nada De hecho vino Una pareja De italianos Y me trajo la remera Con el número Y el Scudetto Esa la tengo Como que en el campo Obviamente siempre tiene Otro gusto Más allá de que Ojo Sobre todo el merecimiento Para No nosotros Sino en este caso Para Moratti Que fue para algunos mejores Lo que refiere a gestión Y todo lo que pasó En ese momento Entre Inter Milán Y Juve Bueno Y ahí termina Tu etapa En Europa 11 títulos En 10 años Que la bastan En el viejo continente Bastante bien Bastante bien No está mal No está mal 11 títulos En 10 años Sí, bueno Bueno O sea Mirás historiales Y decís Este flaco Claro Por ahí ganaron Dos o tres por año Pero Digo El ganar ya es difícil Ganar un título Digo Es mucho Ganar un título Afuera De tu país En otro lugar Otra como te decía Idiosincrasia Compartiendo espacio Y lugar Mucho más difícil Entonces Obviamente El valor que tiene Cada título Es importante Y antes de pasar A tu famoso Regreso a estudiantes Te quiero preguntar ¿Cuáles fueron Los mejores jugadores Compartiste plantel En Europa? Quiero que me digas tres Si te animás Y tres jugadores Que te sorprendieron Porque vos compartiste Equipo en el Inter Con un jugador Que para mí Es otro nivel Quiero ver si lo mencionás Sí Mirá Yo jugué Con muchas figuras Por eso Es dificilísimo Poner Los que más te gustan Los que te quedaron A ver es difícil Te pongo en un rol Complicado En la parte del campo Que yo jugaba Podría nombrarte Un montón Y voy a dejar afuera Tipos que la verdad Admiro Más allá de que No sé No tenga relación De amistad Pero realmente Admiro Uno Te lo puedo decir Esteban El Cucho Cambiazo Decky Stankovic Diego Fuser Dino Vallo Christian Carembé Pero ahí Te puedo hablar De Pavel De Nedved A mí me gustan Esa clase de volante Primero El volante que llega Al gol El volante que defiende Y el volante que construye Que es dificilísimo En un solo jugador Encontrar Esas tres cosas El Colorado Es Colts Para mí De lo mejor Bueno Uno por fuera Es Luis Figo Pero vos jugaste Con Figo En el Inter En el Inter Te puedo hacer una pregunta A un jugador puntual Sí Adriano No y Adriano Era una bestia o no Tenía Absolutamente Todo O sea Difícil Por ahí Para mí Para mí El mejor Fue Ronaldo Para todos Pero Adriano Tenía Por ahí Cosas de Ronaldo Cosas No digo todo Pero cosas de Ronaldo Cosas de un 9 Un tipo intuitivo Adentro del área Te puedo decir Hernán Crespo Cosas de Crespo Adentro del área Jugador rápido Potente Cabeceaba bien Cabeceaba muy bien Inteligente Para jugar La realidad Que vos decís Es el biotipo De jugador Para ganar El Balón de Oro No sé Cinco años seguidos Un tipo Que reúne O tenía Todas las condiciones Todas Todas Bueno Y ahí Decidís Justamente Regresar A Estudiantes De La Plata Te quiero hacer una consulta Vos estabas convencido De que ibas a volver a estudiantes O no Porque hay una entrevista Que te hicieron en 2005 Donde un periodista Te pregunta Textualmente Te ves más cerca De volver a estudiantes En el 2006 2007 2008 Y enseguida Contentaste 2006 Ni lo pensaste Ya tenías en mente Y en la cabeza Volver a estudiantes Volver bien a estudiantes No era fácil Volver a estudiantes En ese entonces ¿Cómo fue esa decisión De decir Bueno 10 años en Europa 11 títulos Yo quiero jugar En estudiantes De La Plata Con 31 años No Es tu mejor versión Sí Es un conjunto de cosas Decisión de familia Decisión deportiva Donde decidís volver Obviamente Con una buena Con una buena edad Y Y las condiciones Sobre todo Para no Generarle al club Digo Un gasto Innecesario En En alguien Teniendo en cuenta La economía Y se dio todo Yo justo Terminaba mi contrato La familia Acompañaba la decisión Yo estaba convencido De lo que quería Y estaba bien físicamente Estaba para darle Algunos buenos años Al club Al club Pero ¿Qué equipo te quería vos A medio del 2006? Cuando decidí regresar En estudiantes Porque había Bueno El Inter quería que siguiera Tenía algún sondeo De algún equipo de España Y también Había hablado Bueno En su momento Con Boca Y con River Creo también Ah si En el fútbol argentino Te querían todo Sin duda Pero bueno Obviamente Por cortesía Los escuché Hablé Yo tenía la decisión Ya tomada ¿En ningún momento Se te cruzó por la cabeza Ir a otro equipo De fútbol argentino? No No Obviamente Yo ya había tenido La experiencia de Boca Lo había vivido O sea No me parecía Digo No estar convencido Ir a un lugar Sin estar convencido Yo por mí No por el lugar Por lo que te ofrece Boca Aparte Boca Venía bien Venía muy bien Y lo más lógico Para mí Y lo que necesitaba Y obviamente Lo que quería Porque también No había jugado tanto En el club Era volver a estudiantes ¿Y cómo fue Esa vuelta a estudiantes? ¿No? Volvés para jugar Justamente la apertura 2006 Estudiante no salía campeón Hace 23 años La urgencia Hubo un título Y la sensación De que se podía dar Ese año Pero que obviamente Había que hacer Las cosas muy bien Pero ya vamos a repasar Esa apertura Que a mí personalmente No me trae muy buenos recuerdos Pero bueno Te quería decir El momento donde volvés A Argentina Donde volvés a estudiantes Reencontrás con todos Tus amigos Tu familia Tu primer partido Fue como Volver a ser el verón De 18 años Que se subieron A jugar en estudiantes ¿Qué sensación tuviste En ese momento? Y sí Una cosa es volver Un verano Como me pasaba O invierno Y irme al country De visita Y otra cosa Es vivir Exactamente Vivirlo Con una carga Emotiva Muy grande Por todo Porque Empezaba a dar la vuelta Empezaba a dar la vuelta Futbolística Empezaba a dar la vuelta De mi carrera Si querés Y unía esas dos puntas Desde mi inicio A Bueno Bueno Creo que termino acá Pero bueno También No pensando No viendo Solo la parte futbolística Sino también Bueno Me atraía mucho Lo institucional Del club Era un conjunto Ya de cosas Donde atendía Bastantes cosas Dentro del campo Como también Fuera En esa construcción En esa apertura Te voy a decir Un par de partidos Que para mí Fueron vitales Tenemos Del 22 de septiembre De 2006 Un partido Independiente Estudiante De local Ganó Dos a uno Estudiantes Y fue La primera De las diez Victorias consecutivas Ahí arranca Justamente La racha Estudiante Venía Irregulada Ganaba Empataba Perdía Poca que había tenido Un comienzo Increíble Ese fue un partido Donde Estudiante Arrancó La racha ¿Cuándo fue El momento Donde vos Sentiste Que podían Ser campeones En esa fecha O más adelante? Después del clásico En realidad Antes del clásico Porque después Del clásico Es fácil Antes de ese clásico Bueno Previo a salir A la cancha Yo les digo Que si ganábamos Podíamos pelear El campeonato Podíamos salir Campeones Muchas veces Viste Que son cosas Espontáneas Pero yo realmente Lo presentía Lo sentía No Sin pensar Que Boca Podía perder Dos partidos Era hasta imposible Pero Digo Como que vas alimentando Esa Esa sensación Y esa energía El equipo Se sentía bien Ya transmitía otra cosa Ya teníamos un estilo Bien marcado Y la realidad Que el equipo Transmitía y jugaba Jugaba realmente Un gran fútbol Y eso Creo que en definitiva Nos hace Digo Estirar esa Esa racha Hasta lo último Bueno Fue el 15 de octubre Del 2006 Aquel 7 a 0 Y podés creer que fue Tu primer clásico Por torneo local ese Adentro de la cancha Si Claro Como jugador Como jugador Si Había jugado la copa centenario En el 95 Pero es curioso Que el primer clásico Tuyo Fue ese El 7 a 0 Increíble Bueno Fue un buen Buen partido Y para estudiantes Seguramente Debe ser el clásico Más recordado No sé si de la historia Pero por lo menos De lo que yo recuerde Siempre tengo el hincha Estudante 7 a 0 7 a 0 7 a 0 Es un clásico Que quedó muy marcado También porque después Fueron campeones Capaz Y sí Sí O sea que se da Después todo Todo el camino Pero bueno Sí obviamente Es un partido Muy recordado Para el hincha Porque después Viene una racha También en el clásico Increíble Hasta hace poco Sí Esto también es verdad Porque estudiante Del 2006 Hasta el 2023 Inclusive contando La derrota Del último clásico Perdió solamente Dos partidos Dos partidos Ese y el de clausura 2010 Que vos metes un gol Justamente Después te dio Orión Perdón Orión Pero claro Fueron dos derrotas En no sé cuántos años En un clásico Que era muy parejo Hasta ese entonces En 2006 Era capaz Uno y uno Y a partir de ahí Fue todo más que nada Estudiantes Es cierto Sí, sí, sí Bueno Te tengo que hablar Lamentablemente De la final ¿Qué me podés decir De ese partido? A ver Boca llegaba golpeado Porque Boca venía a ganar El aperturo 2005 El aperturo 2006 Bueno Los cinco títulos De cinco con el Coco Basile Se había ido el Coco a la selección Llegó la golpe Pero aún así Boca tenía En mi opinión Más jerarquía Que los demás equipos De fútbol argentino Y daba la sensación De que con cualquier entrenador Iba a salir campeón Inclusive los jugadores mismos Lo sentían así Pasa lo de Belgrano Pasa lo de Lanús Perdemos los dos partidos Sega la final Con Estudiantes Justamente Bueno El partido de Estudiantes Con Arsenal Contame eso Contame eso ¿Cómo fue? Porque Tabio en boca Va perdiendo Pero si vos empatás No te sirve nada eso Había que ganar ese día Sí No, no, no Fue muy difícil No fue difícil Por lo que pasa Dentro de la cancha Sino que es difícil Porque sabiendo el resultado De afuera La gente Lo que te transmite O sea Es nerviosismo Viste Es ansia Es apuro Y es difícil También para nosotros Vos Tenés que meterte También en un contexto Donde Para Estudiantes O la media Por ahí del fútbol argentino Los equipos Salir campeón Es un montón Porque los recursos Porque tenés que pegar Justo el proceso Por un montón de situaciones Por ahí para los equipos Más grandes Como Boca O Rive Que tienen más Digo Lo tienen siempre Un poco más Más a mano Más allá de que No es fácil Salir campeón Es muy difícil Y para nosotros O sea Llegar a ese momento Tener la posibilidad De una final Y digo Y saber que del otro lado Estaba perdiendo Y vos no ganás Viste Te agarra una cosa Y no podemos pecharla En este momento Porque nos tenemos que ganar Nos tenemos que matar Nos enterramos acá Tenemos todo Queríamos esto Y no llegás Y bueno Fue un partido difícil Fue mucho más difícil Cuando ya te hacen sentir De afuera Que el resultado se da Y una liberación Cuando hace el gol Agustín Que yo digo siempre Que son De los últimos años El gol más Más gritado Sin ningún tipo de duda Por mí seguro Más que el de la final Más que el de Pavone O el de Sosa Y sí Sí Porque ahí fue Digo El desahogo Llegamos Puede ser Y puede pasar Que con Boca Con la experiencia Digo De haber llegado De tener más experiencia Hasta en el plantel Para jugar esas instancias Y demás Puedas perder Es normal Digo La presión De llegar O de no llegar Era mucho más fuerte O difícil Que la de ese Yo creo que la de ese partido Y cuando Sega justamente La final Boca estudiante ¿Vos sentías que estudiante Llegaba mejor Anímicamente Que Boca Sí Yo creo que Llegamos con un envión Importante Para mí Bueno Boca Más allá del equipo Que tenía De los jugadores Siempre algo de confusión Te crea Porque Tenías todo Para ser campeón No llegaba Bueno Tenés que ir a la final El del frente Viene bien No lo conocés tanto Pero bueno Más allá de eso Si vos ves Digo El primer tiempo Fue un partido Parejo Está el gol De Martín Donde ahí Bueno Nos costó un poquito Pero bueno Nos terminamos de acomodar El gol de Martín Fue apenas empezó el partido Claro Claro Sí Ahora no me acuerdo bien Qué minuto fue Pero bueno Había sido Un partido Normal No pasaba nada Parejo Y tuviste una charla Con Palermo Durante el partido Que es recordadísima En el segundo tiempo Sí ¿Se puede saber Algo de eso Que ocurrió? Sí O sea La realidad Que como se daba El partido Martín era el único El único Que nos podía hacer Podía hacer un gol Era el único Bueno Nosotros Viste En eso Generalmente El bidón Tiene Tiene que estar En esos momentos Son oportunidades Que no puede fallar Y nada En la charla ¿No? Tratar de Sacarlo De Digo De contexto Y de partido Martín un fenómeno Metió el gol Un golazo Metió Esa final La jugó como un profesional Inclusive Le metió tres goles El único Que nos podía hacer De hecho Tuvo otra Que saca Mariano Que ahí viene Es que ahí Por eso Ahí la taja De ahí vos le decís Claro El único Que nos podía hacer Era Martín En ese partido Esa es la sensación Que tenían ustedes Que Palermo Inclusive De hecho Siempre Los partidos Jugamos con boca En contra de Martín Siempre nos hizo goles Martín Creo En todos los partidos Y después En jugadas Que ya las conocés O sea Que vos sabés Que Martín Difícilmente Era un jugador Que te vaya No sé Al primer palo ¿Por qué? Porque el flaco Siempre Siempre lo hizo Desde inferiores Un pibe que va Al segundo palo Buscarte la pelota Y se la tenés que pinchar Al segundo palo Y siempre nos hizo El gol así Bueno De hecho Martín va al segundo palo El gol donde fue En el segundo palo Es que sabías Lo que iba a hacer Pero aún así El gol lo hacía De todas maneras Era un goleador De los que ya no quedan Martín Un fenómeno Con todas las letras Martín Son de esos jugadores Aparte con mucha resiliencia Que desde La parte mala O desde el momento malo Saca fuerzas Y está De hecho Esto lo fui a ver Fui a ver boca Con River Que el vuelve de la lesión Fue que hace el gol En la libertad del 2000 En la libertad del 2000 Yo fui a la bombonera Ese partido Fui a la bombonera No jodés Viste el caño de Román Ayepes Claro Ese partido La puta madre Que Martín arranca del banco Que venía de la lesión La IA Boca La había perdido 2 a 1 En cancha de River Y la vuelta La ganamos 3 a 0 Gol de Delgado Riquelme Y Martín meta el 90 Ese gol histórico Y Martín meta el 90 Yo ese partido El todo lo había declarado Si ellos ponen a Paelmo del banco Yo lo pongo a la liga Ese partido Fui a verlo Martín Que volvía O sea Siempre hubo un vínculo Entre vos y Martín Siempre Más allá de ese De ese conflicto De hecho nos saludábamos Todos para Navidad O hablamos a veces Y bueno Llega el gol de Sosa De tiro libre El gol de Pavón Estudiante campeón Después de 3 años ¿Qué sentiste en ese momento? No creo que me puedas Explicar con palabras La sensación que tuviste ¿Vos fuiste consciente En ese momento De lo que habías logrado? Porque el hecho De volver de Europa Dejar muchas cosas de lado Y el hecho De llegar bien físicamente Futbolísticamente Estudiante Ya es muy valorable Pero aunque en el primer torneo Que juegues Cortas una racha De 23 años Sin ser campeón Es como que es muy grosso Muy grande ¿No? Para ser consciente En el momento Y esto que decís Es difícil Muchas veces De encontrar las palabras En ese momento Y te sale lo primero Yo, mi vieja Mis hijos O sea Toda una Mi infancia Estudiante La gente en La Plata Los que estaban en la tribuna Lo que se había esperado Lo que esperaba Después de tantos años Que yo te decía Yo de chico Lo vi en una etapa Complicada El club Volver Y ser partícipe De esto Fue Mucho más De lo que esperaba Yo cuando volví Digo bueno Por ahí podemos pelear algo En algún momento Se puede dar Pero bueno Ya de buenas a primeras Poder ganar eso Pero también Lo que traía eso ¿No? Que esto que hablábamos Después Cómo mantenés Ese nivel Para que no quede solo En bueno Fue un momento Y listo Pero fue increíble Inclusive de hecho Eso terminó ocurriendo Ahora vamos a repasar Un par de copas más Y también fue muy especial Por el entrenador Porque vos con el Cholo Habías jugado bastante En la selección Habías jugado también En Europa Y de golpe se retiró Dirigió a estudiantes Y vos como jugador Y como entrenador Estuvo esa cierta Como que ya se entendía ¿No? Entrenador, jugador Sí, sí Desde el principio Aparte Porque yo al Cholo Lo conocía A Nelson A Vivas Que fue su ayudante Lo mismo Al profe Que yo lo había tenido En su momento Había trabajado con Garisto En estudiantes Y más o menos O sea Lo conocía Y sabía el sentir O sea Lo que siente el fútbol El Cholo Y cómo lo siente Yo creo que él encontró En estudiantes Y también en ese equipo Un poco El reflejo De lo que era él Como futbolista De cómo lo vivía también ¿No? Y de lo que transmitía Un grandísimo entrenador El Cholo Un fenómeno Mal Después Bueno Llegan Varios torneos Entre esos Te voy a ir tirando campeonatos La Sudamericana 2008 Que estudiante Tu cara de la venta Me lo dice todo Pierde la final Con el Inter de Brasil En Brasil En Alarguer Ah bueno Creo que le metiste un golazo A Botafogo ¿No? En esa Sudamericana Y pierde la final Y pierde la final Viste que para Para las ganadas Hay que contar las perdidas también O se cuentan las perdidas Y como te decía Después de eso Estaba El cómo no O sea Cómo transformamos esto En un ciclo Bueno Era una cuestión De todos los días Y de hecho Nosotros después Del 2006 El 2007 Con el Cholo También peleamos el campeonato Con San Lorenzo Ya la segunda La segunda parte No fue Digo No fue tan Tan buena Pero bueno Eso nos lleva A jugar la Copa Libertadores Donde quedamos afuera Con Creo que El 2008 Con Liga Y peleamos el campeonato También ese 2008 Que lo gana River La clausura Exactamente Que lo gana River Y después de ahí Llegamos a la final De la Sudamericana ¿Fue un golpe duro En ese momento Haber perdido esa final? Es que Esto Viste Para O sea Para el club Para estudiantes Esas cosas Viste Hay que aprovecharlas Porque no se dan siempre Y bueno Ahí te pasa por la cabeza Primero ¿Cómo empezás Al otro año? Eso es lo primero Tenemos que empezar Todo de nuevo Y Vamos a tener La posibilidad De llegar A otra final Es difícil Más allá Que te quedes tranquilo Porque el equipo La realidad Hizo un partidazo Una gran serie Pero bueno No te alcanza Y terminás perdiendo Bueno A los meses Tuviste la respuesta De si iban a llegar A otros finales o no Llega La famosa Libertadores De 2009 Es el Antes de empezar A repasar esa copa Es el título más Importante Que ganaste en tu carrera Es el que más Orgullo te da Haberlo ganado ¿Qué te generan ¿Qué te generan vos Haber ganado Qué significa? Increíble Te quiero Te quiero tirar un dato Porque hace poco Tuvo la suerte De charlar con un futbolista Que salió campeón De la Libertadores Que salió antes En 2009 Que es Marcos Rojo Y no sabía este dato A ver si vos lo sabés Supongo que sí Son el único campeón De la historia De la Copa Libertadores En no recibir goles De local En toda la Copa Mirá No lo tenías No Creo que lo había leído O escuchado Pero no me lo acordaba Ni un gol Ningún gol Recibieron En toda la Copa De local En los 7 partidos Los 3 de fase de grupos Y los 4 mano a mano Recordemos que en esa época La final era de vuelta No como ahora Que final única Y creo que el momento Estudiantes Llegó a la final No te digo tranquilo Porque bueno En la fase de grupos Ahí es cuando agarras a vela Y comienza todo el trayecto Pero es verdad Que la semi con Nacional La ganaron bien Inclusive Un partido Vos no lo jugaste Si no me equivoco Con Nacional Y también ganaron bien Creo que No digo que haya sido Fácil el trayecto Pero sí que Estudiantes Llegó a la final Siendo un equipo Hecho y derecho Considero yo No sé si coincidís Sí coincido No te voy a decir lo contrario Pero Sí fuimos de menor a mayor Empezamos con dudas Por ahí con Leo Que no encontrábamos Por ahí la sintonía Y bueno Con la ciudad de Alejandro Como que bueno El equipo se encontró Dentro de lo que él También transmitía Mucha tranquilidad Un técnico Que pensaba muy bien Los partidos Que nos dio por ahí Hasta otro orden Y ya en la etapa Más del mano a mano Yo creo que ahí Es donde se vio El campeón Digamos Ahí se hizo sentir El equipo Y ahí es cuando llega La famosa final con Cruzeiro A ver Partido de ida En la plata Un recibimiento impresionante Empataron 0 a 0 Pero ese día Ese día merecían ganar Merecimos ganar Y tuvimos una última jugada Que fue increíble Que no llegaba Creo que Mariano Tampoco a tapar Que bueno Que nos dio Nos dio un respiro Ir a Brasil Con un 0 abajo Hubiera sido Mucho Pero mucho más complicado Mucho Y en Brasil Que históricamente A estudiantes en Brasil No le ha ido muy bien Cuando arranca El segundo tiempo Llega ese gol de Cruzeiro En medio de caramba Yo tengo el recuerdo Pero mi viejo Era muy De seguir a los equipos argentinos Viste Yo no entendía mucho No entendía mucho Por qué Pero él gritaba Los goles de la gata Fernández Y vos él Y yo no entendía Pero bueno Lo que te decía Es que 1 a 0 Van perdiendo Con Cruzeiro en Brasil La cancha Me imagino Se venía abajo Todo En contra Todo el contexto Para perderla Y ahí vas La verdad Detrás de mitad de cancha Tuqui Se la brisa Celay Centro Gol de la gata Esa jugada Que haces Es la improvisación Del momento Es la gana De querer Hacerse cargo Porque la fuiste a buscar Armaste toda la jugada Y el pase que das No es un pase al costado Es un pase orientado Para adelante Que lo dejas Ideal a Celay Para que tiene el pase En ese momento Digo yo Que vas perdiendo 1 a 0 Final de Libertadores Con todo en contra ¿Es difícil bajar Hacerse cargo O en el partido Pasa y listo? Bueno sí Del momento Del gol Al empate Obviamente que Cuesta acomodarse Porque Vos por ahí ves Que va quedando poco Sabes lo que significa En un contexto así Con un equipo Brasilero Que te maneja en el partido Ya entras en el nerviosismo Y lo que pasó Para mí Fue que lo asimilamos bien Obviamente nos costó Acomodarnos un poco Pero empatamos Muy rápido Y bueno Un poco Lo que describís vos ¿No? El momento Por ahí que el equipo Necesita Sobre todo Más que ganas Mantener la tranquilidad Y la cabeza fría Se va dando la jugada Más que mostrarse Sino que Cristian Cruza la pelota Yo cuando voy Voy encarando Que me meto Para Para adentro En vez de meterme Para afuera Ahí en el golpe de ojo Veo que el marcador De punta Cierra Y que Cristian Iba pasando Entonces ahí Digo será largo Eso es simultáneo Vos lo ves cruzar Y ya de una Se la tirás Sí Y vos Generalmente Bueno no sé Cómo explicarle Pero generalmente Cuando vas llevando La pelota Lo puede decir Román Vos ya cuando Antes de recibir la pelota Vos ves el campo Tenés que verlo Dónde están tus compañeros Cómo se para la defensa Digo El cruce Que puedas tener Y en eso Cuando vas Cuando yo me tiro Para el medio Me tiro para el medio Mirando al rival Y ya cuando miro al rival Yo ya tengo un panorama Más o menos Como se dice La mirada periférica Del campo Y el movimiento Que van haciendo Cuando voy para afuera Ahí Ya veo que el marcador De punta Se viene cerrando No sé si fue con Mauro Con la gata Y que pasaba Cristian Y ahí Bueno ya Lo otro bueno Digamos De la jugada Fue que Cristian llega justo El tiempo justo Y mete un centro Eso es a la poco Mete un centro Tremendo Así que Nada Ahí ya en el desahogo Cuando empata la gata Yo ahí ya sabía Que no se nos escapaba No se nos escapaba El partido Claro Porque dieron el golpe Necesario Justo Y ahí sentías Que venía uno más Exactamente Y ya aparte sentís Viste Del otro lado La gente no canta igual Están callados El jugador Justo Hay una jugada de salida Que se le abren Al maldado de punta La quiere parar Y se le va por abajo Del pie Entonces ya entra Un nerviosismo Y es el momento Donde se aprovecha Donde tenés que aprovechar Y ahí bueno Viene el histórico Igual de Mauro Boseli de cabeza Y estudiante Es campeón de América La cuarta En toda su historia En el momento Que ganan la copa Te tirás al piso No lo podés creer Te agarra la cabeza No, no O sea No podía creer Lo que estaba Lo que estaba pasando Y lo que pensaba Antes del partido Yo pensaba Cómo fue la llegada De estudiantes A la plata Con la copa Esas cosas que pensás Antes Se me pasó Antes del partido Cómo fue la llegada De mi viejo Con la copa Y cómo sería la nuestra Y eso se me pasó Después Inmediatamente Después del partido Y después Obviamente Te acordás De un montón de gente De cosas que van pasando Y que te abrazás con todo Que no llegás a canalizar nunca Nada Nada más que Si hay cosas que me emocionan Obviamente es el club Y el fútbol Y ese fue un momento Realmente Muy, muy emotivo Hay que darle una mención Muy especial En este campeonato Al señor Alejandro Sabela Una de las mejores personas Que han habido en el fútbol Y que creo que Una vez Mariano Andújar Contó en el libro Versus Que Él Partidos previos a la final Creo que fue en la semifinal Había llevado un cuadro Y dijo Acá está la placa Usted ponga la foto Con la copa Puede ser Algo así Claro El marco de un cuadro ¿Cómo fue esa historia? Sí, no sé si fue Fue después de la De la semifinal O después del Primer partido Donde Bueno Nos juntó Alejandro Nos mostró un marco De un cuadro Sin obviamente Sin la pintura Y nos dijo Bueno Ahora Pongan Pongan la foto De ustedes acá Nos tiró Nos tiró Un poco de presión Un fenómeno Pero bueno Para mí Alejandro Siempre tuvo Esa sensibilidad De llegarle al Al jugador Y sobre todo Con estudiantes Creo que también En la selección Pero bueno Hablando del ciclo De estudiantes Siempre todo fue Muy emotivo Y eso creo Que hizo Que bueno Que tuviera Una Simbiosis Más allá De lo técnico Desde lo De lo emocional Desde lo que sentía De lo que transmitía Y eso obviamente Al jugador le llega Y creo que En muchos Aparte de sus palabras Y su enseñanza Digo De tener esa emoción Siempre a flor de piel Es uno de los máximos Ídolos de la historia De los estudiantes Alejandro Sabela ¿Estamos de acuerdo? Y Alejandro Digo Fue campeón Como jugador Y fue campeón Como técnico Y aparte Tiene una identificación Muy marcada Con estudiantes Sí Siempre La tuvo Más allá De que no No nació En el club Pero Digo Lo incorporó Lo incorporó Como si hubiera Nacido acá Creo que Alejandro Es una de las personas Más queridas Por el ambiente del fútbol Sin ningún tipo de duda Pero aparte Es difícil no querer a Alejandro Porque más allá de vos De escuchar una nota Digo Él Habla Siempre Se refirió Desde la emoción De lo emotivo Desde su corazón Desde su sentir Nunca fueron palabras Frías O para quedar bien Sino que Con un sentido Que en paz descansa Alejandro Qué lástima Que eso nos dio El de Brasil 2014 La concha de lora Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Después Te tengo que preguntar Acerca de dos campeonatos más Con estudiantes Hay una derrota Y un título Justamente Supongo que sabrás De qué dos campeonatos Estoy hablando Hay que hablar De lo que fue En mi opinión Una de las finales Más emblemáticas De la historia Por lo menos De los mundiales de clubes Estamos hablando Del 2009 Barcelona Contra estudiantes La plata Barcelona Que venía de ganar Champions Copa del Rey Liga Española Supercopa de Europa Supercopa de España Y si le ganaba A estudiantes Iba a ser el primer equipo En la historia En conseguir un sextete Ahora bueno En 2020 Lo igualó el Bayern Pero en ese entonces No había ninguno Que había ganado Un sextete Hace poco Messi declaró Que a estudiantes Le ganaban de pedo Así dijo Le ganamos de pedo A estudiantes ¿Qué me podés decir De ese partido Del planteamiento táctico De Sabela Que había un video Donde él explica Cómo jugarle al Barcelona Y se cumplió Literalmente Todo lo que dice Comenzar ganando Con aquel golazo de Mauro Y bueno Después el empate Ahí faltando Nada Decime Cómo fue ese partido Si sentiste la diferencia Que había entre un equipo Y otro Si estudiantes Supos jugarlo Lo que quieras Y si Es difícil Hablar tan bien En una derrota Es complicado Pero bueno También viendo Las demás finales Un poco de valor Le doy Y entramos Por ahí En una contradicción De lo que Pregona estudiantes En esto de ganar Que no hay otra cosa Que sea ganar A Perdimos Y estamos La verdad que hicimos Historia por decirlo Pero bueno Todo fue La preparación Del partido El detalle Los detalles Que para mí En el fútbol Son fundamentales Y definen partidos Los detalles En el fútbol El definen partidos Y llegamos a tal nivel Que bueno Que pasó Que estuvimos a nada Digo De equivocarnos Y ganarnos Y ganarlo Así que Así que bueno Lamentablemente Se dio la lógica ¿No? Pero Fue increíble Donde parecía Que era un baile Y que nos íbamos A comer cuatro Pasamos Hasta el minuto 88 Ganando Ganándole al Barcelona Al mejor Barcelona De la historia Y eso lo que tiene Al mejor equipo De la historia Directamente Lo animo a decir yo Inclusive Si vos ves En 2011 El Santos Van a Libertadores Con el Neymar Que se bailaba Todo el mundo Un equipo Que era invencible Fue a jugar Contra el Barcelona Y perdió 4 a 0 Y como vos remarcaste Vos ves las finales El Mundial de Clubes Diez años seguidos Ganando el Europeo Hace poco El City Le metió 4 a Fluminense Y Estudiantes Estuvo a 2 minutos De ganarle Al mejor equipo De la historia O por lo menos A uno de los mejores Equipos de la historia Y es verdad Hay que darle valor A uno en la derrota Como decís vos Es verdad Que Estudiantes Hay que ganar No importa cómo Que eso es también Un poco Lo que es el bilardismo Pero también fíjate Que Bilardo Ha declarado Una vez Que en el Mundial Hay que llegar a la final Hay que jugar Los 7 partidos Riquelme también Cada tanto dice esa frase En la Libertadores Hay que jugar Todos los partidos Hay que llegar a la final Después de la final Puede pasar cualquier cosa Pero lo importante es llegar Y creo que Haberse dado una final De esa característica Y perderla de esa manera El dolor va a estar Pero el mérito también No es todo Blanco o negro En el fútbol Creo yo No, no No, pero bueno Qué sé yo Muchas veces Bueno, esto de Que te acercan Ideológicamente a eso Pero sí Estuvimos La verdad que estuvimos Cerca Y te repito Un partido muy preparado Muy estudiado Muy al detalle Y que nos quedamos Cerca Y también como plantel Me parece Que nos quedamos Cortos Sobre todo En los cambios Y en la previa Se nos había lesionado Bueno, nos llegó El Uruguayo Salgueiro El Chelo Carrusca Lo mismo Bueno, nos estabas un poco Tocado también En la previa No, no, no Yo dentro de todo Había llegado Bastante bien La verdad que esto Es fútbol Y nos tocó Nos tocó perder Y bueno Para cerrar La gloriosa etapa Con estudiantes Llega la apertura 2010 Un torneo Que no te dudas Sí que tenían La obligación De ganarlo Pero sí que Con el equipazo Que tenían En 2010 Un título Tenían que ganar Yo recuerdo Que bueno Ahí fue cuando Yo empecé A ver fútbol No solamente A Boca Sino a fútbol En sí Yo recuerdo Que eran Estudiantes y Vélez Los dos mejores Equipos de fútbol Argentino Y los grandes Boca Río Nada Era mitad de tabla Para abajo Me acuerdo que Río Peleaba el descenso Y Boca No llegó a tanto Pero no ganaba nada Y Estudiantes y Vélez Estaban siempre ahí Y bueno Y ese campeonato Justamente Creo que fue Increíble 45 puntos Estudiantes 43 Vélez Se mataron Hasta la última fecha No tenían respiro Ninguno de los dos No, no, no Vélez Un equipazo De hecho Al año siguiente Lo gana Creo el torneo Vélez Sí Gana el clausulo A un mil once Con mucha diferencia Era un equipo Lo gana Era inevitable Nosotros También La verdad que Fue un equipo Un muy buen equipo Y aparte Un equipo práctico Juega bien Y lo que te digo En el fútbol Viste la continuidad Y esto de ir peleando El adversario También te eleva Te estimula Y eso hizo Lo que hablábamos En el 2006 Teniendo a un Boca Como que tenías No podías aflojar Y bueno Con Vélez Nos pasó exactamente lo mismo Nada más que Nosotros llevamos adelante Ellos atrás Con lo que eso Significa también Así que La verdad que fue Un gran Gran torneo ¿Te acordás La fecha 12 Vélez Estudiantes En cancha de Vélez En ese torneo Un 0 a 0 Aburridísimo Sí Muy Masterclass de esa Vela Se puede decir Fuimos a buscar el punto Fuimos a buscar el punto Nos servía el punto Hace mucha de Vélez A las puteadas Fue ese partido Es una locura Fue tremendo Sí, sí, sí El resumen Lo sufrí de afuera Así que Fue terrible Increíble Increíble Bueno, se termina dando ese título Sentís que Es que si te hago esta pregunta Capaz es un poquito Inconformista, ¿no? Porque han logrado Dos torneos locales Y una libertad Con lo que eso implica Pero sentís que esos estudiantes Podrían haber ganado más títulos aún Con el espacio que tuvieron Con los técnicos que tuvieron Con los jugadores Podríamos haber ganado Alguno más Podríamos, sí Podríamos haber ganado Alguno más Estuvimos ahí Y nos faltó siempre algo Pero también podrías haber ganado menos O sea Y en definitiva Sí, en definitiva Para equipos como así Como estudiantes O como Vélez Que viven de ciclos Muchas veces El aprovechar esos momentos ¿No? Y bueno, nosotros creo que Tres títulos Es difícil Muy difícil Para el club Después de tanto tiempo Que venías sin ganar algo Digo, fue algo increíble Muy Después Tengo una duda Que es más que nada personal Que te quiero preguntar Antes de pasar Lo que vendrá a ser La selección argentina Y acerca de tus retiros del fútbol Vos te retiraste Volviste a estudiantes A jugar Te retiraste Y volviste Yo me acuerdo La del 2017 Que creo que jugaste Libertadores Con Barcelona De Ecuador Hubo un partido Que la rompiste toda Yo no lo podía creer Creo que fue en La Plata De local O de visitante Pero fue increíble ¿Cómo fue eso? De retirarse Volver Retirarse Volver ¿A qué se debía eso? Para mí la primera vez Era más el estrés Que tenía Que otra cosa Y después la vuelta También por Una necesidad En su momento En el plantel Donde muchos se habían ido Quedaban los chicos Estábamos en una situación Bastante No te digo Complicada Pero para prestarle atención Fue donde Bueno Surge la camada De Joaquín Correa Guido Carrillo Jero Rulli Jonathan Silva Leo Jard O sea Muchos chicos del club Y estaba el chavo Taco Junque Y me sumé yo Esto es 2013 Y 2014 Claro Esa fue la primera Y ahí Se conformó realmente Un lindo grupo Que termina jugando Copa Libertadores Con chicos consolidados Yo dejo Y en el 2017 Tratando de impulsar Lo que era el estadio Si querés El gusto de jugar Creo que fue Tres partidos De Copa Libertadores Si yo me acuerdo Con Barcelona Y Ecuador Me acuerdo que era Mi esperanza Para que vuelva Riquelme Al retiro Yo decía Si volvió Borón Que vuelva Riquelme Para volver Riquelme Claro Pero bueno Lamentablemente Bueno Y ahora tenemos que ir A un poquito De lo que fue La selección argentina Quiero hablar un poquito De eso Antes de pasar También a hacerte Un par de preguntas Funtuales Un par de futbolistas Que me interesa Tu visión Selección argentina Fugaste muchísimos años En el 96 El 2010 73 partidos En la mayor De tres mundiales ¿Qué significa Representar La camiseta De la selección argentina? ¿Es lo más valioso Que puede representar? O sea Decirte otra cosa Primero te estaría mintiendo Yo el vínculo Con la selección Yo lo empecé O en Iles O antes En la época Donde El predio Tenía solo Cuatro canchas Y no La podíamos usar Porque lo usaba La mayor Y la sub 20 Y recorríamos Muchas canchas No sé Íbamos al Boy San Lorenzo Muchas canchas De la zona Para entrenar De ahí me quedaron Mucha gente Conocida El sub 17 Que tengo relación Como el Vasco Arrobarrena Marcelo Gallardo Matute Morales Claudio Zain Raúl Sanzotti Un montón más Y después Obviamente La selección mayor Representa Lo máximo Es imposible No querer estar O no sentir Esa satisfacción De pertenecer A algo tan Tan importante O tan grande El hecho de jugar Tres mundiales ¿Qué significa En vos? Te voy a tirar un dato Que capaz lo sabés Capaz no Desconozco Sos el máximo Asistidor De la historia Argentina En mundiales Sacando a Marona Y a Messi Si bueno A Messi Verón Tenés 5 asistencias En mundiales Una barbaridad Bastante bien Un montón Aparte La del 98 Metiste en octavos A Inglaterra En cuartos A Holanda La de Sanetti La del Piojo Si Si Digo Mi experiencia En los mundiales O las experiencias Mundiales Es lo máximo No creo que haya Evento Deportivo Al mundo Que signifique Signifique tanto Hacer un deporte Tan masivo El fútbol Que se ve En todos lados Hoy obviamente Mucho más Pero Digo El representar A tu país Vivir algo Tan Tan increíble Tan importante Tan imponente Y con tanto significado ¿No? Es de las máximas cosas Que te puede Digo que te pueden suceder En la vida El deportista En la vida Seguro Futbolísticamente No hay nada Que esté por encima De jugar un mundial Para nada No No existe No existe Y también Otra cosa más Que te quiero decir Es que Fuiste A ver El primer gol Que vio toda mi generación De Argentina en el mundial Fue el de Hainse A Nigeria Ah En el 2013 Claro Bien Así que El primer gol mío Que vio Argentina en el mundial Es pase tuyo Para que lo tengas El mejor mundial De los tres Que jugaste ¿Cuál fue? Para mí Completamente objetivo Víndolo afuera Claramente el del 98 Pero bueno Tu visión Capaz es otra No El del 98 Sin ningún tipo de duda Equipazo Era para más Para vos Yo hace poco Sabés que estabas viendo El partido completo Con Holanda Tuvimos dos palos No uno Porque todos nos acordamos Del palo del Vati En el segundo tiempo Pero en el primer tiempo También tuvimos un palo Creo que de Ortega Fue De Ortega De Ariel Sí Y después Bueno Meten golellos Lo empatamos Con ese golazo De Piojo López Que metes una gran asistencia Y ahí bueno Viene la expulsión De error Para nada Desde lo psicológico De lo físico De lo futbolístico Tenés que llegar Impecable Porque bueno Obviamente El estrés Muchas veces que sufrís Y a medida que vas Pasando Es alto Con Holanda Fue un partido Cambiante En algún punto Y también Parejo Cambiante Porque en un partido Que por ahí Era un poquito mejor Holanda Que empieza a ganar El partido Nosotros lo empatamos Y empezamos a Digo Estar mejor En el segundo tiempo El arranque por ahí No fue el mejor Pero enseguida Metemos la de Vati En el palo Y viene la expulsión Nos quedamos Se quedan con uno menos Parece que el partido Se puede Se puede dar Y vos ves que el fútbol Tiene eso Te cambia Nada En dos segundos En cinco minutos Te cambia Te cambia el partido Un partido que por ahí Pensás En realidad Sentís que lo tenés Controlado Y terminás Perdiéndolo Igual la SEMU Hubiese sido con Brasil Y la final con Francia Así que hubiese sido Muy complicado Era una llave La llave Era una llave complicada Nos mataron Pero bueno Es lo que tiene el mundial O sea Jugás con los mejores No te puede tocar Inglaterra Holanda Brasil y Francia Están matando Sí, sí Bueno Lo que nos tocaba Y está bien Y después Con respecto al mundial Del 2002 Previo a ese mundial Era mucha El auge De la selección Porque creo que Es comparable La manija que había Por el argentino Previo al 2002 Que previo a Qatar 20-22 Inclusive perdimos El primer partido Con Arabia Hace poco Y todos decían Igual que el 2002 Como diciendo Había la remoción Y después Perdemos Pero el mundial Del 2002 Eliminatorios perfectas Equipo que volaba Le ganamos a Brasil Brasil que clasifica De pibas En el mundial Hace poco Estaba viendo Una argentina a Brasil Le cantábamos El que no salta No va a Japón Y después Lo ganaron Increíble Pero te decía Se habla de que Algunos jugadores Llegaron muy tocados Físicamente El debut inclusive Lo ganamos Después viene la derrota Con Inglaterra Y el empate Con Suecia Y ahí Nos quedamos afuera ¿Qué fue lo que pasó En ese mundial Para vos que hizo Que Argentina no pueda Por lo menos Pasar la fase de grupo Porque creo que Era un equipo que No sé si para ser campeón Pero por lo menos Más lejos La realidad que Si hubiera llegado Un año antes El mundial Por cómo estaba el equipo Y te digo Bueno Estaba para ser campeón Nosotros 2001 O sea Llegamos con Con muchos problemas Problemas en los intérpretes Que normalmente Estábamos Y que el técnico Confiaba Y en esto de Cómo llega el jugador O cómo llegan Los grupos Y yo creo que Fue un grupo gastado El que llegó A ese mundial Con Obviamente Con problemas físicos Y Posiblemente Tampoco en su mejor En su mejor versión Entonces Es un combo Difícil en esto Cuando yo te digo No te podés No tenés margen Para error De ahí No tenés margen Para el error Y es donde nos encontramos ¿No? Sí, sí, sí Completamente Y después Cuando Bueno El mundial de Alemania No lo jugaste Lamentablemente No jugaste ningún mundial Con Riquelme Es increíble eso Pero bueno De cuatro mundiales Que hubo Las tres que jugaste Vos No lo jugó Y el que jugó Y vos no lo jugaste Una mala suerte Increíble Podríamos Sí Podríamos haber Compartido mucho Mucho tiempo más Y bueno Obviamente Por distintos motivos No En 2002 No pueden oír Román No lo pudimos No lo pudimos hacer Cierto Y después Tu vuelta a la selección Que ya es con Diego ¿O no? De entrenador Con el Coco Con Basile Ah, perdón Es verdad Copa América 2007 Sí, sí, sí Bueno Esa copa de Román Para mí fue una locura Total Y bueno Esa final lo mismo Capaz, ¿no? Porque la previa era Ganaba Argentina Y después Ese momento Yo creo De Román Fue Futolísticamente Increíble Que venía de ganar La copa Libertadores con Boca Y bueno Y esa Copa América Que también llegó A un nivel Superlativo Increíble Y en la final con Brasil La previa Se hablaba de que Argentina Ganaba cómodo Que tenía mejores jugadores Y fue una dura derrota En el momento, ¿no? La verdad que sí Son esas derrotas Hasta Inesperadas Y no es que hubiéramos Sobrado Digo El partido Ni tampoco Digo Tener tanta confianza Como para Decir Bueno Ganamos caminando No, al contrario Para mí lo que nos pasó Fue el primer El primer golpe Que nos dan Empezado el partido Ahí como que Te desequilibra Un poco Te saca Más allá que después Nosotros tuvimos Alguna situación Y tuvimos una buena Digo, una buena reacción Después en el segundo Te hacen el segundo Y como que se hace Cuesta Cuesta arriba el partido Pero una lástima Una lástima porque era Antes se habían juntado Muchas generaciones Digo, de futbolistas Muy buenos En un equipo Y la verdad que sí Una lástima Una verdadera lástima Bueno, hubo un palo de Romano En el primer tiempo Claro En Brasil Que era el uno a uno Y ahí vemos Pero tampoco Por eso, por eso Te digo Digo, ellos tuvieron una Nos embocaron Nosotros tuvimos esa Y pegan el palo Y ahí, bueno Eso es un poco Lo que tiene el fútbol En esto de De que, bueno Un poquito la suerte Tiene que acompañar ahí Y después El final de tu carrera En la selección Es en el Mundial de Sudáfrica 2010 Llegó al mando Messi Actual Balón de Oro Equipo que prometía mucho En fase de grupos Desfilamos Octavos ganamos Cómodo con México Y ahí llegó Alemania Sí, Alemania Que nos pasó por arriba Pero De ese Mundial de Sudáfrica ¿Qué te queda a vos? Sí, me queda El último momento En un Mundial Con la selección Y obviamente También El haber convivido Con Diego El haber convivido Con, bueno Con Dío Con una generación Que asomaba Y también Éramos La realidad Teníamos un buen equipo Buen equipo Bueno, pasó Que nos encontramos Realmente un equipo Mejor Mejor que el nuestro En ese momento De hecho Cuatro años después Gana la final Hubiera preferido Obviamente Otro cierre Pero Muchas veces En los finales No se eligen Exactamente Bueno Y ahí más o menos Culminaríamos un poquito Repasar tanto tu carrera ¿Estás conforme Con la carrera que hiciste? Yo si fuese vos Sabía Pero Encantado Pero quiero ver ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, obvio Nunca De chico Soñaba jugar En estudiantes Y obviamente Después Como vas construyendo Tu carrera Pero bueno Hoy Digo El haber jugado En tantos equipos En una época Importante Del fútbol Con grandes jugadores Con grandes rivales Tanto en equipo También Como Bueno Lo que es la selección Argentina Que yo difícilmente Podría imaginar Algo Algo mejor Después podés jugar Te hubiera gustado ganar Más cosas Y sí, te hubiera gustado ganar Con la selección Y me hubiera encantado Pero son Muchas veces Deseos Y el fútbol Te da también Otras cosas El fútbol te quita Por un lado Te da por otro Y yo en eso Soy bastante agradecido Y no soy conformista Pero soy realista Y es la carrera Que pude hacer Te pregunto Un par de jugadores Primero Bueno Es inevitable Te lo tengo que preguntar ¿Jugaste camarabona? Júgate con Messi ¿Qué me podés decir De esos dos montrons? En mi opinión Bueno Ahí tengo a Messi Ahí tengo al Diego En mi opinión Son los dos mejores jugadores En la historia del fútbol Vos jugaste con ambos ¿Qué me podés decir De los dos Como jugador Y como persona De haber sido compañero? Mirá Como persona La realidad De los dos No tengo nada que decir Más que son Diego fue Un gran tipo Messi es un gran tipo Los conocí En los dos extremos Uno dejando Y el otro apareciendo Casi Es verdad Y la realidad Y la realidad Que hoy Me resulta Difícil Entender Qué es Lo que pasó Para yo tener Esa fortuna De poder convivir Con Los dos máximos Exponentes Para mí Del fútbol argentino En su historia Y es el fútbol Sin el fútbol No O sea Pasó eso No hubiera tenido Esa chance Que el fútbol Te acerca Al lugar Esa persona Que difícilmente Es de otro lugar Difícilmente Lo podés hacer Pero yo tuve Esa posibilidad De conocerlos También En su intimidad Y después Como futbolista Es difícil Viste Entre tanto Que se habla Y se habló Y yo Digo Diego fue Nuestra inspiración O en este caso Mi inspiración En mi infancia Adolescencia Lo que me produjo Él Posiblemente No me lo haya Producido Ningún jugador Que haya visto Hoy Hasta Verlo a A lío Y no No hablo tanto De lo que me producía Tenerlo de compañero Porque hasta Normalizás Muchas cosas Que no son normales Y Si no De lo que Te produce No produce Una persona Cuando vos Ya lo ves Desde afuera Desde otro lugar Y Difícilmente No sé Porque yo decía No voy a ver Alguien Como digo Lo vi En otra En otra forma No en Messi Pero dos genios Dos genios Y al futbolista Porque a ver Yo creo que una cosa Es la visión mía Que soy un tipo Que ni cerca Estuve de ser jugador Profesional Otra cosa Es la visión De un futbolista Profesional Y en tu caso Que encima Re contra glorioso Vos aún siendo jugador Vos aún ganado Todo lo que recién Vimos Te sorprende aún así Ver a Messi jugar Vos lo ves jugar A Messi Es increíble O no Hace cosas Que yo siendo jugador Digo Yo esto Me resultaría Imposible O sea Me caigo Me caigo Claro Resolver En situaciones A una velocidad Tan elevada Y en situaciones Hasta te diría Donde muchos Se apurarían Él Se toma ese Segundo Es lo mismo Que Ronaldo Es lo mismo Que Diego Son esos tipos Que son Están muy por encima De lo que es El jugador medio Después venimos nosotros La media Los terrenales Claro Los terrenales Digo ¿Cómo Hace? Y en este caso ¿Cómo hizo Diego? ¿Cómo hace Messi Para resolver? Y yo lo tuve al lado Y es difícil Difícil De descifrar Muy difícil Y de hacer Para nosotros Dificilísimo Imposible te diría Fútbol argentino Te quiero decir Dos futbolistas Quiero que me des tu opinión Acerca de De lo futbolístico De qué te parece Como jugador Y demás Uno es Es un hielo de Boc Un hielo de River Uno es Juan Román Riquelme Y otro es Ariel Ortega Como jugador Ambos ¿Qué opinión tenés al respecto? De esos jugadores Que no vas Ninguno de los dos Vas a ver Comúnmente O sea Después de esos jugadores Viene Maradona Y viene Messi Ok De esos tipos que Bueno Yo a Román O sea Lo sufrí Me desparramó En un partido Villarreal Inter En cuarto de Champions No te lo quería decir Que me reía Pero lo putié Digo Después de tenerlo De compañero Más allá De lo virtuoso Un cerebro Distinto O sea Cuando tenés eso La diferencia Con el resto Es abismal Y puede estar Rengo Puede estar gordo Puede estar parado Pero es de esos jugadores Que tienen La cancha En la cabeza Y la tienen mucho antes Que todos los Todos los demás ¿No? Y Ariel O sea Ariel Yo conviví un montón de tiempo O sea Para mí es otro Otro jugador Pero de esos jugadores Que Viste Te abren un Un partido Digo De la nada Solo Viste De esos atorrantes Atrevidos Que no le importa Que son esos jugadores Como los nombraba Que no le importa el contexto Que juegan De la misma forma Y aparte Toda su Virtuosidad De Toda De esta Elegancia Hecha potrero ¿No? Porque eso Lo que Él Hacía ver Esa gambeta En una baldosa Por decirte Increíble Un futbolista Que no distingue camisetas Ariel Ortega Un crack Bueno Román también Ninguno de los dos Sí, sí Ninguno de los dos Acerca de Crespo o Bati No te quiero hacer elegir Pero con Crespo Jugaste En la selección Pero también A nivel clubes Y el Bati es El ídolo de la selección Por así decirlo Obviamente hay varios Pero él es como El nueve Súper ejemplo Para todos los argentinos Dos fenómenos también Bati Stuta y Crespo ¿Cómo lo ves vos A los dos Como delanteros? Yo tuve mucha más relación Con Hernán Jugué en equipo Compartí Hernán O sea Si vos me das Me decís Un nueve Yo te digo Crespo Con la potencia de Bati Me parece que sería El delantero Digo Perfecto Técnico Inteligente Técnicamente Hernán Jugador Digo Era No te digo Un diez Pero Un casi diez Por su manera Su Su manera de desplazarse De llevar la pelota Inteligente Conocí obviamente También sus debilidades Y eso lo hizo muy Muy fuerte En sus virtudes Y Para mí De los nueve Lo más Lo más completo que vi Bati Otro tipo de biotipo De jugador Potente Un nueve que iba a todas Que te iba a todas Y aparte tenía el arco En la cabeza No se lo sacaba Nada Una leyenda Aparte No resiste Tampoco Mucho análisis Y comparación Más allá del gusto Que puedas tener De los futbolísticos Bueno Escuchame Sebastián La verdad que Para mí Esto fue un honor De verdad Llevamos muchísimo tiempo De charla ya Hemos reposado Hemos reposado tu carrera Espero que te hayas Sentido cómodo Muchísimas gracias Y para mí fue un honor De verdad Hablar de fútbol con vos Quiero agradecerte Por esta oportunidad Y nada También agradecerle A toda la gente Que llegó hasta acá Porque es el final del video Ah bueno Bueno Listo Bueno La verdad que Agradecerte primero A vos Por la calidez Y por la charla Habíamos hablado antes Yo te dije Que podíamos hablar De lo que quisiera Que no iba a haber problema Te gusta hablar De fútbol Y está bien Yo hablo poco de fútbol Como que me cansa O sea Me gusta ya hablar De otra cosa Por mi rol Pero acepté Primero por una recomendación De un amigo tuyo No La verdad que Acerté Muchas Muchas gracias Y bueno Te felicito Por lo que Por lo que haces Muchas gracias De corazón Nada Esto fue la charla con Borón Y después de la gente Me gusta La gente me gusta Y después de la gente Gracias por ver el video.